¡Hola a todos! Aprovechando que ya estoy maquillada, vestida y que he estado grabando un vídeo anterior, digo pues bueno, hoy va a ser un día aprovechado, así que hoy toca grabar varios vídeos a la vez. Y ahora mismo voy a enseñaros todo lo que me he comprado a lo largo de este mes de junio. Esto toca el haul, o mejor dicho, super mega haul de este mes de junio, así que si estáis dispuestos a verlo, cogeros palomitas, cogeros un snack, un batido, un café, lo que queráis, porque esto va para largo, aviso, ¿eh? Que avisa no es traidor. Así que si queréis, quedaros y seguid viendo. Este mes no he sido precisamente buena, la verdad. Me he portado fatal, pero fatal, fatal. Así que no me demoro mucho más y comenzamos. Quiero hacerlo desde lo primero primero que compré hasta prácticamente lo de hace unos días, ¿vale? Así que a ver si yo me organizo aquí con mi locura, porque tengo una aquí montada que no es ni medio normal. Comienzo con estas dos cositas que han traído al Hiper, donde hacemos la compra a Javi y yo, la compra del mes. Pues yo llevaba muchísimo tiempo detrás de una crema de vitamina C de Bavaria, que ya no sabía por dónde buscarla más. Ya la había visto en varias redes sociales y me mataba la ansia viva. Se trata de esta de aquí y ya por fin, por fin, la han traído y me he podido coger un botecito para probarla a ver qué tal. Es antioxidante y luminosidad. Nos dice, bueno, que contiene filtro solar, que también tiene filtro antipolución y luz azul para los dispositivos móviles. Entonces, frente a todo eso nos protege, yo creo que más completa imposible. Así que, bueno, ya le he echado un ojo. El frasco es así, es bueno, pues el típico de Bavaria, pero he de decir que a mí Bavaria siempre ha sido una marca que me ha gustado mucho. Es así un poco minimalista los envases, pero me gusta mucho y además tiene una cantidad bastante grande. Es crema facial, no es para el cuerpo. Y tiene 125 mililitros. Me costó, creo que no llegó a 3 euros, sin el IVA, claro está, porque ya sabéis que es una superficie de venta al por mayor. Y vi esto de aquí que me llamó la atención. Es una BB Cream anti-edad de Vitesse. Nos dice que reafirma, reduce arruga, antioxidante, que regenera, protege, es anti-mancha, nutre, es anti-fatiga, ilumina y también no se hidrata la piel. Son 150 mililitros este pedazo de tubo y supuestamente es una crema, ¿vale? Tengo que decir que ya la he probado y no es la típica BB Cream que tiene cobertura y es ligerita, sino que es básicamente una crema al uso. Es decir, una crema normal y corriente con un pelín de tono. Os la voy a enseñar, de todas formas ya la tengo abierta, ¿vale? Ahí lo podéis ver, es una cremita con un tanto de consistencia, pero he de decir que se absorbe súper rápido y prácticamente es que parece que... ¿Veis? Ese es el tono, pero es que luego una vez la difumina, es decir, la extiende, es que no te queda ningún tono. Como veis, es que se absorbe súper rápido y tiene un ligero perfume agradable a flores y, bueno, a mí, bueno, hidrata y no te deja sensación grasa para nada. A dos euros me salió el tubito de 150 mililitros, así que genial. Pasamos rápidamente a una cosita que me cogí en Lidl. Tengo entendido que ha salido una nueva línea de productos naturales, ¿vale? Que son a base de extractos de plantas, frutas y todo eso. Creo que se llaman algo de foodies, no sé qué. Y quiero ver, a ver lo que hay próximamente cuando vaya a hacer la compra. Pero en este caso me cogí esto, que es un spray protector solar, que yo normalmente siempre me cogía el de Mercadona. No sé si habéis visto este que es de coco, ¿vale? Coco y otra flor, que no recuerdo cómo se llama. Pero dicho, bueno, pues ya que he pasado por Lidl y he visto este por cambiar también, porque llevaba dos años cogiéndome el mismo, pues me he cogido este, que me llamó la atención. Es para cabellos desgastados por el sol. Y, bueno, pues lo estaré probando a ver qué tal. Aquí nos pone que es un protector solar para cabellos desgastados. Dice que tiene protección con aceite de babasú y filtro UV para antes de tomar el sol. El filtro se mantiene sobre el cabello y forma una película protectora que envuelve toda la superficie del mismo. La fórmula de cuidado protege el cabello contra los daños provocados por los rayos del sol y el agua salada o el cloro. Pues creo que está súper bien, la verdad. Aún no lo he utilizado, no lo he empezado siquiera, así que ya os contaré. No recuerdo cuánto me costó, pero creo recordar que no más de 3 euros. Así que está muy bien. Más cositas. Por otro lado, lo de maquillaje ya os aviso que lo voy a dejar para el final porque son bastantes cosas. Entonces, como que lo vamos a dejar para el final. Por otro lado, os enseño que fui a una droguería, perfumería, que hay enfrente de donde yo trabajo. Y me cogí esto que tenía muchas ganas de probarlo. Como sabéis, en vídeos anteriores ya os he comentado que ahora estoy en modo de no utilizar espumas para peinar el pelo rizado. Es decir, mi tipo de pelo. Que me he decantado por este tipo de productos sin aclarado. Y que además son tipo cremoso o aceite. En crema. Entonces, tenía muchas ganas de probar esto de aquí. Sé que me enrollo mucho, pero es para explicaros un poquito, ¿vale? Y es de Nutrirrizo secado al aire. Es una crema sin aclarado que nutre y define. Que ayuda a evitar el encrespamiento. Y no necesitamos el secador. Es decir, el difusor. Dice que tiene pectina de fruta y aceite de pistacho. Es para cabello rizo y ondulado y que no apelmaza ni acartona. Veremos a ver, porque la verdad es que los de Garnier, pero en este caso los de Original Remedy, ya sabéis que me están funcionando a las mil maravillas. Entonces, espero bastante de este producto. Veremos a ver al final. Más cositas. También para cabello me cogí esta mascarilla de aquí, que tenía muchas ganas de probar. Esta sí, de Original Remedy, pero la del botecito que han sacado nueva. Esta es la de almendra nutritiva con savia de agave, que hidrata intensamente sin engrasar. ¿Vale? Es para cabello seco o muy seco. No recuerdo precios, así que os dejaré como siempre todos los productos con sus links directos y eso en la parte de la caja de info. ¿Vale? Y sobre todo, por lo que yo pasé por esa droguería, es porque han traído una marca que a mí me flipa desde hace ya tiempo, sobre todo por sus geles faciales. Ya sabéis lo amante que yo soy a estos productos y me cogí estos dos de aquí. La marca en concreto es Green Pharmacy, que como sabéis yo me la cogía en Primor, pero bueno, ya teniéndola tan cerca, pues más a mi favor. El limpiador, es una marca, bueno, estos limpiadores a mí me funcionan súper bien. Yo probé en su momento este de lavanda. Este todavía no lo he probado, es de té verde y es para pieles mixtas grasas. Yo creo que en esta época del año me puede funcionar muy bien, porque tengo la piel más tipo mixta que tirando a seca. Así que a ver. Y esta es para pieles propensas a irritaciones, es decir, a pieles sensibles. La verdad es que está muy bien de precio y de todo, porque creo recordar que salían a dos euros aproximadamente. Y ya os digo, a mí me funcionó el que probé de esta marca muy bien. Y cuando la vi dije, uy, esto me lo tengo que coger yo. Pero, más cositas, también necesitaba un filtro solar para el rostro, porque el que tenía en uso de Yaya lo voy a dejar más bien para playa y piscina. Y como me queda más o menos, un poquito menos de la mitad, pues digo, me compro uno urbano, por decirlo de alguna manera, para el día a día, incluso para el invierno. Y me he cogido este de Nivea, que han sacado, este que es para pieles grasas, digamos, porque es de control de brillo. Es decir, que nos va a ayudar a controlar un poco por los brillos que nos suelen salir. En mi caso, la zona T, dice que tampoco tiene sensación pegajosa. Así que nada, lo probaré. Ya lo he usado una vez, pero con una vez tampoco noto mayor diferencia, la verdad. Entonces, bueno, pues este es el botecito. Sale, creo recordar, a 5 o 6 euros, más o menos. Este contiene 50 mililitros, pues como una normal, de protección alta, del 50. Y ya os digo, es anti brillo y no sensación pegajosa, que precisamente por eso fue por lo que me decanté por él. Porque había otros para otro tipo de pieles, en plan secas, en plan normales mixtas y tal. Y preferí cogerme este. Y por último, pues vi esto de aquí para completar la línea de vitamina C de Bavaria. Este es el serum, que es un serum también antioxidante, que nos va a ayudar a dar luminosidad. Y bueno, pues sin más. Digamos que es como para reforzar la acción de la crema. ¿Vale? Y viene tal que así. Es de cristal, no de cristal, sí, es de cristal. Pensaba que no, pero sí. Es de cristal y es en formato gotero, ¿vale? Que supongo que lo podremos utilizar tanto solo como mezclado unas gotitas con nuestra crema habitual. En este caso, pues si es con la suya, pues mejor. Y nada, lo estaré probando. Contiene 30 mililitros. Y no llega creo que tampoco a 4 euros o cosas así. ¿Vale? Así que esto por aquí. Y ya están de la droguería. Ya no he cogido más nada. Pasamos a Mercadona. Creo que vamos bastante bien. Creo. Y en Mercadona me pasé sobre todo porque tenía muchas ganas de probar esta fragancia de bebés. Porque es de bebés y estaba en la zona de bebés. Me pica un montón la nariz. Es la de agua de colonia fresca, refresca y estimula los sentidos. Es la de la marca Mercadona, ¿vale? La que siempre tienen allí puesta. No tiene, vamos, no tiene ningún nombre concreto. Dice que está dermatológicamente y pediátricamente testada. ¿Vale? O sea que la pueden utilizar los bebés. Para eso está. Pero yo la he cogido, bueno, porque la verdad es que no sale barata. Entonces no sé si la utilizaré para las sábanas. Porque la verdad es que ahí pues gasto bastante. Pero para después de la ducha y eso sí que me gustará. Creo que sale a 4, más tirando a 5 euros que a 4. Pero pues me gustan las fragancias frescas que tiene. Es un tipo nenuco. Porque más o menos tiene la misma intensidad que nenuco. Es más así como fuertecilla, ¿vale? Pero ese aroma a bebé que caracteriza esta fragancia tan fresquita. Y sobre todo lo que me cogí en Mercadona me ha dado, ya os digo, por el tema skin care. Y me ha dado, pues, por las mascarillas, etc. Y como veis, pues me cogí estas 4 de aquí, ¿vale? Me cogí esta de Garnier. Esta que es la Hidrabom. Y es la de Granada, más ácido hialurónico, más serum hidratante. Y es para pieles, si no recuerdo mal, mixtas grasas. Es hidratante revitalizante. ¿Vale? Es tipo tisú. Y bueno, de todas las que hay, la verdad es que fue esta la que me llamó la atención. Porque la rosa no... Para este tiempo creo que no me iba a funcionar muy bien. Luego me cogí, porque me llamaba mucho la atención esta desde hace algún tiempo. Es también tipo tisú. Y es la de barro del mar muerto. Que supuestamente está enriquecida con jugo de hoja de aloe barbadiense y aceite de menta. Con... Está testada en el área de los ojos. Pero obviamente, pues si no, nos la ponemos mucho mejor. Y es limpiadora. ¿Vale? Me llamó muchísimo la atención. Ya os digo, y por tener así en casa, pues me cogí unas cuantas. Luego esta, es que la había visto en algún que otro perfil de Instagram, de algunas compañeras. Y me llamaba mucho la atención. Y ya que la vi, dije, pues me la llevo. Esta es para pieles normales, mixtas y grasas. Y es de burbujas de oxígeno rosado. Contiene pomelo refrescante y desintoxicante de burbujas de oxígeno. La verdad es que pinta súper bien. Tiene una pintaza. Que yo creo que te va a dejar la piel nueva. Así que a ver qué tal funciona. Y por último, bueno, todas estas me costaron más o menos alrededor de los 2-3 euros cada una de ellas. ¿Vale? Y luego tengo estas, que son dos mascarillas en una. Porque son de estas cremositas. No son tipo tisú, sino de las que te pones. Y las dejas un espacio de tiempo y luego las retiras. Son de coco, ¿vale? Esta es una y esta sería otra. Y esta lo que notice que va a hacer es hidratar y revitalizar. ¿Vale? Es hidratante y revitalizante. Y está indicada para pieles normales, mixtas y secas. O sea que... Espero que funcione bien. Y ya nos pasamos a tema maquillaje y utensilios. ¿Vale? Hice dos pedidos a Maquillalia y un pedido a Kiko. ¿Vale? Voy a empezar por Maquillalia y por utensilios. Y lo que me pedí fueron brochas porque hubo un 3x2 en Maiko. Hubo un 3x2 en brocha, ¿vale? Y yo me cogí de Maiko, en este caso, me cogí tres, ¿vale? Que me voy a meter... Me voy a meter el de este en el ojo. Vienen así. Vienen súper bien. Me parecen muy elegantes y que vienen muy bien presentadas. Vienen así como en una especie de neceser, plastiquito, que luego lo podemos reutilizar. Ya las he utilizado. Estas dos están limpias porque las lavé, pero esta estará... O sea, esta está limpia, esta está sucia, como podéis ver. Y es porque las he utilizado para hacerme este maquillaje. Entonces, por eso está sucia. Pero estas ya las he utilizado, pero me dio tiempo a lavarlas. Y, bueno, para que las veáis, pues las he metido aquí. Pero os enseño cada una de ellas y os cuento, pues, cuáles y para qué sirven. ¿Vale? Esta de aquí, que tiene una forma tan peculiar, como menos, es la 1019. ¿Vale? Tiene esta forma así, como... Es para difuminar, pero es sueltecita, son súper suaves. Me parece que la virola y el mango son muy elegantes, me encantan. Y son muy ligeras, no pesan absolutamente nada. Esta es la Blending Brass. Es decir, que es una brocha para difuminar. ¿Para qué la uso yo? La puedes usar para lo que quieras. Para el contorno bronceador va súper bien. Para el iluminador, me encanta cómo lo distribuye. Para el colorete, para lo que quieras. La verdad. Yo la he utilizado solo de momento para el iluminador y el bronceador. Y la verdad es que me gusta muchísimo. Por otro lado, tenemos esta, que es la 1006, ¿vale? Y es la de Highlighter Brass. La marca la pone específicamente para iluminador, pero yo para iluminador no me gusta, la verdad. Yo la cogí pensando en aplicar el iluminador, pero no me gusta porque coge mucha cantidad de producto y al depositar, pues te cuesta luego un poco difuminarlo. Entonces, para lo que sí me está gustando mucho es para aplicar los polvos en zonas localizadas, porque como veis, es una brochita tipo las setting brass de Real Techniques. Es así como pequeñita, ancha y que parece para utilizar cositas localizadas. Como ya os digo, pues el polvito o bien también el colorete. También me gusta como lo distribuye y lo aplica. Si lo queremos en una zona, pues como la manzanita, la verdad es que os va a encantar. Ya os digo, son muy suavitas, muy manejeras y a mí me está gustando muchísimo. Creo que próximamente os voy a hacer un vídeo de brochas. No sé si os interesará o no, ya me contaréis. De todas formas, por comunidad, pues os haré una encuestita a ver qué os parece la idea. Y por último, me cogí del 3x2 esta de aquí, que es la Maxi Precision Brass y es la 1018. La 1018 es una monería, como veis, de brocha. Es de base para aplicar productos fluidos. La lavé, pero no la lavé bien y se ha quedado un poco a surco. Pero es una brocha angular. Como veis, tiene una forma un tanto extraña. Pero distribuye la base genial. Y al tener estos piquitos, al tener esta forma tan extraña en los extremos, nos da para llegar a ciertas zonas como el lagrimal, ¿vale? O como la nariz. La verdad es que funcionan muy bien. Y, por cierto, en un momento tienes la base entera repartida por todo el rostro e integrada. En un momento. Porque al ser tan tupida, la verdad es que en cero coma tienes la base totalmente aplicada. Y, por último, ya para hacer, digamos, los gastos de envío y eso, me cogí un par de cosas. Entre ellas, una mascarilla, que como sabéis, pues estoy por el skin care. Y es esta de aquí, que es de Pilaten. Salía a 1,15€, si no recuerdo mal, o a 1,20€. Es tipo tisú, pero en este caso es más tirando a colágeno. Es decir, de estas que son como pegajosas. Y es la Collagen Crystal Facial Mask. Se supone que es para darle colágeno a la piel, dejarla gustosita, mullidita, mucha itaita. Y como ya sabéis que soy adicta a aplicar la base y eso a veces con esponja, pues me cogí esta de aquí, que es de W7. Y me pareció que tenía mucho parecido con la de Real Techniques. Con la naranja de Real Techniques. Y es la Blending Pro. Pero no tiene látex, así que ya la he probado y la verdad es que es súper esponjosita. Y es un gusto aplicarte los productos con ella. Me costó, creo que fueron 2 o 3€, no más. Y la verdad es que es muy bien, me gustó mucho. Pasamos al otro pedido que hice a Maquillalia, que fue el primero de ellos en verdad. Pero bueno, ya he perdido hasta el orden. Y lo hice para empezar unas novedades. Se me ha cortado justo cuando estaba enseñando la base de maquillaje de Bourjois, la Healthy Mix. Me la he cogido, como ya os comenté, estoy en reposición de bases porque prácticamente no tenía ninguna. Y al final me he juntado con un montón. Pero bueno, tengo pendiente adquirir algunas más para ya parar hasta gastar. Esta, ya os digo, es la Healthy Mix. Contiene un mix de vitaminas. Y la tengo en el tono, a ver si lo veo... El Vainilla Rosé. ¿Vale? Es un vainilla, pues, o sea, es rosado, pero no tiene mucho de rosado. No es la que llevo. La que llevo es otra que os voy a enseñar a continuación. Pues esta me gusta porque es un efecto de los que últimamente mucho me estoy poniendo. Que son, pues, efectos natural y luminosos. Y la verdad es que me gustan bastante. Sale sobre unos 12 euros aproximadamente. Y el tono me va muy bien. Y la que llevo puesta en este momento es esta de aquí, que es una de las novedades que ha sacado Wet n Wild. Que es la Photofocus. Es de la misma línea de la anterior. Pero en este caso es luminosa. La anterior era mate. Era la Photofocus Foundation mate. Y esta es la Photofocus Foundation Dewey Luminosa. Mi tono es el Soft Ivory. ¿Vale? Que es un light, que es un clarito. Y me va estupendamente bien con el tono que tengo ahora mismo en el rostro. Que como veis me queda perfecta. Era una base, bueno, que como al igual que la Photofocus no huele bien. Y al igual que la Photofocus tienes que extenderla rápidamente porque si no se te quedan como marquitas de haberla puesto y no haberla trabajado. Entonces hay que hacerlo rápidamente conforme la pones difuminar. Pero la verdad es que me gusta bastante. La primera vez que me la apliqué tengo que decir que no noté el efecto luminoso. Es más, me parecía más tirando a natural, casi mate. Pero creo que fue porque cogí poca cantidad. Y ahora cuando me la he aplicado la verdad es que me ha gustado que ya sí me ha quedado algo más luminosa. Será porque he utilizado algo más de cantidad. Y ya para finalizar me hice con un delineador de purpurina, un delineador en glitter. Que es de W7 y es el Hot Lava Metal Flush Metallic Glitter Eyeliner. Perdón. Todo eso. Es enorme el nombre, pero vamos, ¿qué es eso? Un delineador de glitter en el tono dorado. ¿Vale? Y ya lo he estrenado y me gusta mucho. Lo he estrenado para hacer cuando me hice un capcris que me lo puse aquí en la zona de la cuenca. Pero lo podemos poner también en la zona del lagrimal. O incluso poner en todo el párpado o un pelín en la mitad, en el centro. Y bueno, como sabéis, pues normalmente Maquillalia manda muestras. Y en este caso, pues tengo esta de leche de cabra, que creo que ya me la han mandado en alguna ocasión. Y es la hidratante de noche. ¿Vale? Esta. Y luego esta que es la crema revitalizante de aceite de argán para piel irritada o sensible. Esta de aquí. Así que nada, estaremos probando y a ver qué tal. Ya para finalizar, como os decía, paso a enseñaros el pedido de Kiko, que ya es lo que me queda. Son 4 o 5 productos. Y terminamos. Como os he dicho, este vídeo iba a ser largo de narices y creo que va para los 40 minutos. Pues bueno, os cuento. En Kiko, pues nada, iba yo navegando por Instagram. Bueno, pues al final, después de haberse cortado anteriormente, me he quedado sin ella porque se ha calentado la cámara. Y ha dicho, ya no grabo más. Pues justo cuando se ha cortado, estaba hablando de que había hecho un pedido a Kiko, ¿vale? Pero antes os voy a enseñar un último producto que pedía Maquillalia de novedades de Wet n Wild, que se me ha pasado enseñaroslo. Es este de aquí, es un primer serum, o al menos así lo llaman ellos. Es hidratante. Aquí pone hidratin, es decir, que es hidratante sin más. Y yo creo que lo podemos utilizar tanto como serum, es decir, una gotita antes de nuestra crema habitual. Como también lo podemos usar como prebase, es decir, por si antes de ponernos la base de maquillaje a lo mejor de acabado mate, pues podemos usar este serum o esta prebase, ¿vale? Para hidratar la piel y que la base pues se vea mejor y no nos acartone la piel. Es muy ligerito, la verdad. Os voy a enseñar la textura, es tipo gotero. Vais a ver ahí, ¿vale? He puesto una gotita y ya veréis que es que es súper, súper ligero. Ahí veis como cae la gota hacia abajo. Y es que apenas lo pone en la piel, ya me lo he aplicado en una ocasión, es lo poco que lo he podido probar. Es prácticamente agua, ya está completamente absorbido. Y es agua, te deja la piel ligera, pero a la vez con ese toque de hidratación. Huele un pelín, tiene una ligera fragancia, pero que no se nota apenas. Y la verdad es que la primera vez que lo utilicé me gustó bastante. Y ya sí que sí, pasamos a Kiko. De Kiko Cosméticos hace yo un montón de tiempo que no compraba absolutamente nada. Lo último que compré fue hace años una base de maquillaje que a mí me encantaba. Me dejaba la piel estupenda. Pero ya ves todo eso, fue cuando yo empecé a maquillarme. Ya sobre los 17-18 años. Y desde entonces no había comprado nada. Creo que de un tiempo a esta parte se han subido a la parra con los precios. Y me parece que no merece la pena gastarse ese dinero en un producto. Puede tener mucha calidad, yo no digo que no. Y claro, como gustan los colores, haya cada uno que se gaste el dinero en lo que quiera, ¿no? Pero en este caso ya os he dicho anteriormente, cuando antes de que se me cortara, que viendo así navegando por redes sociales, pues me apareció una publicidad de Kiko de que tenían productos al 30, 50 y 60 o 70% de descuento. Así que ya que me tiré y dije, pues esta es la mía, porque no voy a tener otra oportunidad para cogerme algunos productos. Y os voy a enseñar, os voy a dejar para el final los que más me gustan. En verdad me gustan todos, pero voy a empezar por estos tres de aquí. Uno de ellos es el gloss que llevo en este momento. Que bueno, yo más que un gloss lo catalogo como labial líquido, pigmentado y brillante. Pero labial líquido porque tiene un poder de cobertura y una pigmentación increíble. Es este de aquí. Esta es la cajita. Es el Latex Shine Lip Laker de la línea Rouge Alevres Liquid. Y sí, digamos que es un labial líquido. ¿Vale? Este es el envase. Es precioso, es decir, que los envases de Kiko son muy bonitos, la verdad. Y es en el tono 04. Es un tono, como veis, marrón, tirando para un pelín teja. Lo voy a poner por aquí, para que tampoco me estorbe mucho hasta que no me lo limpie. Porque no me he traído toallita. Como veis, brilla un montón, pero también cubre súper bien. Eso fue lo que me llamó la atención. Porque yo pensaba que iba a ser más tipo gloss transparentoso. Y no es el caso. No recuerdo precios después de la rebaja. Así que, como siempre os digo, en la caja de info lo dejo todo. ¿Vale? Por otro lado, también es el que llevo puesto. El eyeliner. Es un eyeliner en un tono azul. Tenía muchísimas ganas de tener un eyeliner así de colores. Y la verdad es que este me está encantando. Es la segunda o tercera vez que me lo pongo. Y sinceramente, tiene una cobertura muy buena. Es azul, azul. Azul de los que a mí me gustan. Que cubre, que delinea súper bien. Y en este caso es el Super Color Waterproof Eyeliner. Esta es la cajita. Y este es el producto en concreto. Como veis, es totalmente azul. Me gusta porque, bueno, combinado con naranja y con tonos así veraniegos, es que quedan súper bonitos. Mirad qué pedazos de azul. Es que es precioso. Me encanta. Y este sí, recuerdo que fueron aproximadamente 4 euros. Y muy, muy bien, la verdad. Y así, en formato así más finito, me queda enseñaros esto, que es un iluminador corrector. Es el High Lighting Effect Fluid Concealer. Es un corrector iluminador. Este sería la cajita. Y este es el producto. No lo he usado todavía. Es uno de los que es el único que no he usado todavía. Es en el tono 01. Y es en formato Toche Clad. ¿Vale? De estos que aprietan aquí, tipo rotulador. Y va saliendo por el pincelito, ¿vale? Con el que luego, pues, lo ponemos. Bueno, no lo he usado, así que todavía no os puedo comentar. Dice que es un corrector fluido iluminador. Me imagino, pues, eso, que tendrá esa consistencia a lo mejor líquida, pero a la vez que nos iluminará un poquito la zona, en fin. Y los dos productos a estrella, que me lo he dejado para el final, son estos dos, que me parecen que son preciosísimos. Uno es un colorete luminoso y otro es un bronceador también iluminador, ¿vale? Este es el colorete, es de la línea Magical Holiday y es el Radiant Blast en el tono Morning Star Biscuit 01. Venía con su papel de seda, ¿vale? Lo que pasa es que se lo quité. Venía así, envuelto. Y este es el packaging. No me digáis que no es bonito, aunque se refleja absolutamente todo, pero vamos, es preciosísimo. Aquí podéis ver el tono. Y ya sabéis que, bueno, pues, todos traen espejitos. Y este es el tono... Es un tono coral. Tengo que decir que no tiene purpurina, ¿vale? Os voy a hacer un pequeño swatch para que lo veáis. Es el que llevo en las mejillas. Es luminoso a más no poder. Mirad qué cosa más bonita. Me encanta. Es que da un tono súper luminoso y además muy jugoso, muy... muy sano, ¿vale? Esa es la palabra. Y es... Vamos, me enamoró. Y por último, pues, el bronceador. Que el bronceador también me parece espectacular. También es el que llevo hoy aplicado. Y deja un tono muy natural, como podéis ver. Se distribuye súper bien. Este es el envase, que como veis es naranja. Con detalles emplateados. Muy, muy bonito. Muy elegante. Lo veo también. Ahí está el tono, por si queréis verlo. Y... También tiene su espejo. Y aquí está, como podéis ver, el bronceador. Tiene un grabado súper chulo. También de las florecitas. Al igual que en la parte de arriba. Y como veis es súper natural. Es en el tono 01 Sweet Honey. Había dos tonos, ¿vale? Uno más claro y uno más oscuro. Y este es el más clarito. Como digo, el que tengo puesto. ¿Vale? Y como podéis ver, es muy natural. Que para pieles como las mías, blanquitas. Pues la verdad es que funciona súper bien. Y ya sí que sí. Esto sería todo por lo que tenía que enseñaros en este haul. Estos son los productos que he adquirido últimamente. Que espero que os hayan gustado. Porque la verdad está súper bien. Por cierto, los descuentos de Kiko los tenéis todavía en tienda. Y creo que en web. O no sé si es solamente en web. Yo lo compré online. ¿Vale? Así que nada. Os dejo abajo el link. ¿Vale? Para que podáis acceder a ellos. Y lo tenéis hasta el 30 o 31 de agosto. ¿Vale? Así que sin problema podéis todavía conseguir cositas. Y ya está. Un besazo enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. Y no me matéis por la largura de este vídeo. Por favor. ¡Chao!